La red de salud PUNO suspende la actividad al aire libre por supuestos cuestionamientos de algunos medios de comunicación, tal como lo ha indicado el director, ya que se tendría todos los sustentos legales para realizar estas actividades. Me he enterado por los medios, aquí efectivamente tenemos el oficio, que viene del área de bienestar social, como lo pueden ver. Entonces esta es una actividad que lo hacen cada año, y me extraña que, bueno, sea el primer año que esté molestando. Sin embargo, este oficio tiene su razón de ser. Es esta directiva, que es una directiva que lo emana el Ministerio de Salud. No es una directiva que se maneja aquí solamente a nivel de región, ni a nivel de red, ¿no? Esta es una directiva que se trabaja pues para fomentar estilos de vida saludable. Más que para que he escuchado por la prensa en algunos medios que es un tema de carnavales, no es así. Acá lo dice bien claro, el documento que viene, dice, remito proyecto, actividades al aire libre. Ese es el documento básico, creo que este es el documento que están generando. Sin embargo, señaló que estas actividades se realizaban con total normalidad los días viernes del año pasado, ya que se realizaba con fines de evitar enfermedades crónicas, puesto que a ello no acuden todo el personal por atender alguna emergencia. Y esto es más, es una actividad que incluso el año pasado se realizaba todos los días viernes aquí en la plataforma de la iglesia. Se hace una hora de actividad justamente para evitar problemas de enfermedad crónica, tipo diabetes, tipo artritis, artrosis, enfermedades degenerativas, ¿no? El detalle es que no todos acuden, ¿por qué? Justamente por la labor que tienen. Un personal que está de guardia definitivamente no puede dejar su labor, ¿no? Más aún en los establecimientos, que felizmente aquí no tenemos hospital, en el tema de emergencia definitivamente ese personal no se puede.